Pero hay más emergencias en las últimas horas, las constantes lluvias causaron daños en la residencial Quintas Doradas, esto en los planes de renderos a pesar de la magnitud de los derrumbes, por fortuna en esta zona solamente hay daños materiales. La peor parte se la llevaron estos vehículos, durante la madrugada una luz de tierra sorprendió a los habitantes de la residencial Quintas Doradas 2 en los planes de renderos, los automotores impidieron que el lodo y árboles causaran mayores daños en las viviendas, una de las afectadas relata los momentos de angustia que vivió con su familia. El derrumbe solo dejó daños materiales, pero los residentes del lugar, prefieren evacuar por prevención. Sí, porque la de casa de ellos es la que está ahí y que han quedado bien dañadas, pero ahorita solo evacuarlos a ellos por el bebé más que todo. Vecinos se organizaron para remover los escombros, en repetidas ocasiones han vivido experiencias como esta, aunque no de la misma magnitud. Porque debido a la fuerte lluvia, pero nosotros aquí estamos siempre ayudando en lo que podemos. ¿Ya es reincidente? Sí, fíjese que como son lugares, pues no sé, como barrancosos se puede decir, ¿verdad? Entonces se satura de agua, pues y hace como unos ocho años ocurrió uno similar, pero menos. Hoy ha sido más, porque toda la calle prácticamente, desde allá arriba hasta aquí abajo, toda la calle. Esta calle es la utilizada como ruta alterna hacia Panchimalco, pero los múltiples derrumbes la han dejado inhabilitada. Por decirle algo, sufren todo lo que viene bajando, ¿verdad? Acá viene a detenerse. ¿Esta es la calle alterna para llegar a Panchimalco? A Panchimalco, es la calle antigua, sí. La zona es de alto riesgo y las autoridades recomendaron a estas familias evacuar para prevenir desastres. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.